Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani Godinez, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver todos los tips e información sobre venir a Disneyland. Esta es mi primera vez aquí en este parque y todo lo que he aprendido anteriormente y todo lo que voy a aprender hoy se les voy a enseñar en este video para que ustedes cuando vengan tengan un viaje muy exitoso y lo disfruten mucho. Y recuerden que soy agente de viajes, por si quieren reservar su próximo viaje a Disney conmigo, lo pueden hacer. Soy agente especializada en Disney, así que les voy a dejar un link al formulario en la descripción. Vamos a agarrar nuestro mapa. Ay, miren, aquí arriba están los idiomas. Nuevo español, pues yo creo que sí o sí va a tener que ser este. Yo quiero también uno de estos. Pues sí, francés. Y recuerden, están los mapas físicos, pero siempre les recomiendo tener la aplicación. Ya estamos entrando a Main Street y por primera vez vamos a ver el castillo chiquitito. A ver cuál es mi opinión. Chippy Dale, ay, miren, vamos a ver. Ay, miren, miren. Ay, miren. Miren el caballo, qué bonito. Está enorme, vean eso. Wow. Y miren a los personajes. Miren, esta fila aquí es para poder tomarse una foto con la icónica calabaza que está aquí en la entrada, justo en Main Street. Es una calabaza enorme. La foto sale bien bonita, pero hay fila. Apenas acaba de abrir el parque hace un ratito y ya hay una fila larga. Entre más tarde, más fila. Ya vamos a ver el castillo por primera vez. Todavía no lo he visto. Justo a propósito no lo he visto. Vamos a ver. Todavía no lo veo. Todo me tapa y ya estamos en Main Street. Ya está decorado de naviza. Pero sí, está muy chiquito. Muy chiquito. Sí, está muy bonito. ¿Se me moló? ¿Alcanzas a ver? Sí. Está muy bonito. Pero muy chiquito. Sino después de ver el de Orlando, esta miniatura. Pero está súper bonito. Todo Main Street. Sí se siente la magia. Me siento como en Orlando. Pero ya que veo Main Street, me siento en Orlando. Veo el castillo y sí me siento en Disneyland. El mejor tip para poder aprovechar Disneyland al máximo es llegar bien temprano. Llegar 45 minutos antes. Estar ya en la entrada. Y en cuanto abran, dirigirse a la atracción más popular que ahorita es Rise of the Resistance. Y así te evitas pagar en la in-in-land individual para evitar la fila. Y llegando tan temprano también evitarás la fila. No es bueno llegar y tomarse. Bueno, si es una foto rápida, sí. Pero así de posar, tardarte el tiempo para tomarte las fotos, ir a las tiendas, ir a desayunar. No, directo a las atracciones porque es el momento que vas a encontrar todo más vacío. Miren, ahí a la derecha está el Matterhorn. Acá el castillo. Qué bonito. Como que todavía no me cae el 20 que estoy aquí. Mi mamá dice, ¿está más grande el Matterhorn que el castillo? ¿Qué opinas de eso, mamá? ¿Que el Matterhorn está más grande que el castillo? No, no me gustó. Me gusta el castillo más grande. Mi mamá ya había venido a este parque. Mi papá también. Memo también. Yo era la única que no había venido. Ya vamos a desayunar. Y un lugar que te recomiendo muchísimo para desayunar es el Jolly Holiday Bakery. Está justo aquí en el centro. Tienes vista al castillo y las banquitas afuera están bien bonitas. Las sombrillas, como pueden ver. Y ya vamos a desayunar. Pedimos unos, son como unos croissants rellenos de huevo, queso y tocino. Se ven buenísimos. También yo pedí este macaron que es como muy famoso de acá. Que es con forma de Mickey. Ahorita se los enseño bien. Y justo ahorita, sin querer, tiramos un café. Súper amables como es la magia Disney. Y llegaron como a ayudarnos a limpiar la mesa. Y nos dijeron, no se preocupen, les vamos a dar otro café. No nos lo cobraron y nos dieron el café. Entonces justo la magia Disney. Este es el croissant que les digo. Se ve buenísimo. Miren, relleno de huevito, tocino, queso. Este es el café que yo pedí. Se ve buenísimo. Es el caramel macchiato frío. Vean qué delicia. Este y su costo. Cada croissant costó 9 dólares. Pidió un refresco, costó 5 dólares. Ya terminamos de desayunar. Mis papás y Memo se subieron a Space Mountain. ¿Era con temática de Star Wars o no? No. ¿Era Hyper Space Mountain, no? ¿Normal? Space Mountain. Les tocó la versión normal. ¿Y qué tal estuvo, ma? ¿Lo sentiste fuerte? Les voy a poner la foto de mi mamá ahorita. No, no, por favor. ¿Tú qué la puedes comparar con Space Mountain de Disney World en Magic Kingdom? ¿Qué tal está? Está padre, pero no sé cuál está más fuerte. Esta, según yo es esta. Está padre, no sentí nada. Que no sentí nada. Y ahora vamos a Star Tours. Star Tours es una atracción también bonita de Star Wars. Popular aquí. Así no la rebe. Nuestra bebé no se puede subir. Entonces vamos a hacer Rider Switch. Star Tours Ya salimos de Star Tours y hay misiones diferentes. Cuando te subes se puede tocar una diferente, no siempre es la misma. Esta que nos tocó nunca me había tocado. Estuvo muy divertida. Es un simulador que te mueve bastante. Como acabamos de desayunar, como que sí sentí un poquito mi panza, pero bien. Otra cosa importante a considerar como tip es que hay algunas filas que las vas a hacer bajo el sol. Por ejemplo, esa en la que estamos ahorita que es Autopia. Estamos bajo el sol. Tenemos Lightning Lane. Pero aún así la parte que sí nos tocó hacer fila es bajo el sol. Y está bastante fuerte. Así que ten en cuenta que algunas atracciones que sean al aire libre es mejor hacerlas en la mañana o en la noche para que no estés bajo el pleno sol o que no te toque tanta fila. Hay unos carros muy similares. Bueno, más bien es la misma atracción en Magic Kingdom en Orlando. Pero estos según llevan más lento, estos creo que están yendo más rápido. Está divertido manejarlo. Y adelante va mi papá, nos está saludando. No, estamos saludando. Están saludando a un robot. ¡Vámonos! Pipip. Pipip. Está bastante bumpy, pero está muy divertido. Le traemos un abuelito enfrente. Se está viendo todo. Acelera y frena. Acelera, leen, chopper. ¡Uh! ¡Mira, hay diferentes! Está divertido. ¡Uh! ¡Mira que se ve el manejo! ¡Mira, qué bonito se ve! Ya nos bajamos y se ve que es una atracción como muy... Pues sí, unos coches que puede parecer no tener chiste, pero la verdad estuvieron muy divertidos. Me gustaron mucho. Entonces, si ustedes vienen, sí, háganlos. Lo único nada más, tomen en cuenta que la fila es bajo el sol. Le van a echar pixitos. Miren, lo pueden hacer aquí afuera de la BBD, BBD Boutique. Hay que pedirle un cast member. Sí, gracias. ¿Puedes estar a tus ojos? Ajá. Y vamos empezando el suelto. Ok. BBD, 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 BBD. ¡Uh! ¡Gracias! ¡Ahorita! Ahorita viene la Mickey's and Friends Halloween Cavalcade. Ahorita, como estamos en temporada de Halloween, muchas cosas tienen temática de Halloween. Los personajes están vestidos así. La Cavalcade también es así. Pero ustedes, cuando vengan en otra temporada, siguen haciendo la Cavalcade. Simplemente no es de Halloween. Y es creo que Mickey and Friends Cavalcade en vez de Halloween. ¡Qué lindo, está feliz! ¡Miren Goofy! ¡They see Mickey and Minnie! ¡Hola, Minnie! ¡Hola, Minnie! ¡Te saludaron, BBD! ¡Te saludaron! ¡Miren, Clara Bella! ¡Puto! ¡Ariel! ¿Quién sabe qué estaba viendo? ¡Miren Moana, Gepetto, Alicia, Peter Pan, Mérida, Wendy! ¡Saludos, Ruby! Y la mala, la que acabamos de conocer. También buen día, la que acabábamos de conocer. Ya nos vamos a subir al Matterhorn. Es una de las atracciones que más me emocionaba subirme. Siento que va a ser de mis favoritas aquí en Disneyland. Es una atracción ya viejita, entonces sí se siente como muy bombi, tal cual. Si no te gustan las atracciones, así no te subas. Pero sí, sí, es una montaña rusa. Seguño no es muy fuerte. Ya les platicaré ahorita que nos bajemos. ¡Estoy nerviosa! Seguño es una atracción que se siente muy locente, pero se me va a convertir en mi favorita. Vamos hasta atrás. Si hasta atrás se siente más fuerte, otra cosa de las atracciones. Adelante, tranquilo, atrás fuerte. ¡Está padrísima! ¡Está padrísima! Está ahí, está gritando. ¡Soy la única que está gritando! ¡Está bien la única que está gritando! ¡Soy la única que está gritando! ¡Y ya! ¡Está súper cortita! Me encantó, me gustó mucho. ¡Sí se ha hecho! ¡Fermanecer sentados! Mejor es mi atila que Everest. ¿El Everest? Sí, muy fuerte. Bueno, es más tranquila, la otra es más fuerte. Sí está chiquita, tranquila. ¡No, a mí me encantó! ¡Uf! Dice Memo que me dolió la espalda, que ya está viejita. A mí no me dolió la espalda, a mí me gustó. O sea, se había convertido en mis favoritas como lo pensé. Ya salimos, dice Memo que no le gustó. Que solo se pega, que no va fuerte, y que ya está muy viejito para ella. Nada más te pegas. No está fuerte. Nada más hay una curva rápida y ya. No se siente nada. Y ya estoy viejito, me duele la espalda. A mí sí me gustó mucho. Sí, sí. Yo ya iba con la mentalidad de que iba a estar así. ¿Cómo les digo? Bumpy, muy fuerte. Sí, o sea, como te pegas, muy como torpe. Pero a mí me gustó mucho justo. Sí, no, no sentí como la adrenalina del vacío en el estómago, pero me gustó, me gustó mucho. Mejor el Yeti. Súbanse al Yeti mejor. Se refiere a Everest en Animal Kingdom que se está en Orlando, no aquí. ¿Me gustó? Sí. Sí. Acabamos de ver la banda y creo que ha sido mi cosa favorita de todo el día. ¿A ti te gustó más? Sí, muchísimo. Se oye padrísimo. Todos parejitos y muy bien la música. Sí, me encantó. Tocaron canciones de Star Wars de Encantada. Enredados, no, perdón. De Enredados de Star Wars. Y ya no. Estuvo muy bonito. Ya vamos a comer una cosa muy buena que te recomiendo. Uno es sí o sí tener la app descargada. Bien importante haber creado su cuenta, haber vinculado los tickets, pero además para poder pedir comida, normalmente los restaurantes, los quick service pueden tener una fila larga y para que sea más rápido incluso antes de que llegues al restaurante puedes pedir la comida desde la aplicación. En ese momento la pagas y simplemente pasas por ella y es algo mucho más rápido. Como les digo, tal vez saliendo de la atracción si ya se van a ir a comer desde que salen pueden pedirla y ya nada más llegan a recogerla. Miren, vamos a pedir la comida. Busquen aquí el restaurante, venga el barbecue, le dan aquí en Order Food. Vamos a poner que la vamos a seleccionar ahorita, la vamos a recoger ahorita y les va a aparecer el menú y ya pueden seleccionar lo que van a querer. Miren, hay una cosa especial del 100 aniversario, full pork slider plate. Miren, lo que nos llamó la atención de aquí eran unas costillas, a ver si las encontramos. Ahorita les vamos a decir el precio de lo que vamos a comprar. Ya tenemos aquí la orden, vamos a hacer la compra, pedimos brochetas, a ver qué tal para compartir de diferentes sabores y verduras. El total va a ser de $61.21 y solamente pedimos una bebida, lo demás vamos a pedir vasos con agua. Para ahorrar dinero puedes traer tu propia comida aquí en los parques, comida y bebidas. Nosotros trajimos por afuera esta Cherry Coke, trajimos también Gatorade y también para mi bebé trajimos comida, unos snacks porque aquí adentro del parque es más costosa. De todos modos sí desayunamos, comemos y cenamos aquí pero por las bebidas sí las tenemos extra y definitivamente nos ahorramos bastante. Ya vamos a recoger la comida, la cual en el celular dice la aplicación Your order is ready y hay que ir a recogerla. Otro excelente tip también para ahorrar dinero en los restaurantes Quick Service o también en los Table Service puedes pedir vasos con agua y son gratis y te hidratas y sí, no gastas dinero. Miren, estas son las que pedimos, son diferentes brochetas de diferentes sabores, verduras y estos son los vasos de agua. Está muy buena la comida, son tal cual como brochetas a la parrilla, algo que no te imaginas encontrar en un restaurante Quick Service en Disney. Mucha gente con la idea de que el restaurante es Quick Service, piensan que van a ser hamburguesas, nuggets, papas fritas y vean esta variedad, definitivamente no te lo imaginas en un parque temático. Miren, estos son espárragos cubiertos con tocino. Vimos cómo los hacían en la parrilla. A ver, vamos a probar ahora este. Ahorita nos vamos a subir a una atracción que es de Indiana Jones, creo que se llama Indiana Jones Adventure, es una atracción bien popular que vale muchísimo la pena. Nosotros sacamos Ginny Plus con ella porque como tiene mucha fila conviene sacar Ginny Plus y es de las atracciones que el Ginny Plus se puede acabar pronto porque es muy popular. Y en Animal Kingdom en Orlando yo sé que de repente suelo como que comparar mucho pero es porque yo realmente siempre, bueno, siempre y solamente había ido a Orlando que es por así decirlo yo lo diría como mi parque hogar, este es nuevo. En Animal Kingdom en Orlando hay una atracción de Dinosaur en donde esa tierra de Dinosaur la van a cambiar Indiana Jones y se cree que van a hacer esta atracción porque al final el sistema de la atracción en los jeeps es el mismo sistema. Dinosaur El ¡Suscríbete! 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 Ya salimos de la atracción y ¡guau! ¡Está increíble! No me lo imaginaba tan padre pero tan intensa. A mí la verdad sí me desñegó. Había unas señoras adelante que... Una señora que le preguntó a su hija de ¡Mamá, hice miedo! Y ella... ¡No! A mí sí se me hizo miedo. No me imagino para una niña chiquita yo me estaría muriendo de miedo. También hice miedo, pero sí es muy intensa. Ahora sí, ¿qué te pareció? Muy buena, mil veces mejor que Dinosaur. No, de verdad que está increíble. Los efectos, hay fuego, hay un momento donde está totalmente... Sí, totalmente oscura. No, está increíble, increíble, increíble. No se la pueden perder cuando vengan. ¡Miren a quién encontré! ¡Hola, Jack! ¡Hola! Me sentí como paparazzi cuando vi a Jack y a Sally. Y ahora vamos a Big Thunder Mountain, una de mis atracciones favoritas porque tenemos Lightning Lane con GD Plus. Nos compramos unas palomitas. Están bastante costosas. Costaron creo que $7 dólares y el tamaño no es muy grande, miembrar que lo comparen. Pero las palomitas de aquí se supone que son deliciosas. No las he probado todavía. Son ricas. Un poquito como duras. Están recién hinchas. Están ricas. Miren el patito, está tiernísimo. No, no hay que darles comida. Se hizo del baño. Sí, se hizo del baño. ¡Ay, Rebe! Más patitos, miren. ¡Ay, no miren! ¡Ay, no miren! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Abre, Rebe! ¡Va! ¡Va! No, que la que no le den... ¡Cayó! Ya quitó la pena, mira. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Estás hermoso, patito! Ya, habían cerrado. Habían cerrado Big Thunder Mountain. Justo cuando íbamos a usar el Lightning Lane. Pero nos dijeron que en algún momento iban a abrir. Ellos no te dicen hora porque normalmente es cuando deja de funcionar. Pero ahorita ya... Cuando les pase eso chequen constantemente la aplicación. Ahí avisa si ya está abierto. Ya está abierto y como acaban de abrir solamente tiene 10 minutos de fila. Pero bueno, usaremos... O no usamos el Lightning Lane ni se lo usamos después. Pues sí, se lo usamos después. No creo que haya fila. No vamos a usar el Lightning Lane porque sí lo tiene 10 de fila. Y el Lightning Lane lo vamos a usar para otra cosa. Porque nos lo dejaron abierto porque dejó de funcionar Big Thunder Mountain. ¡Estoy nerviosa! ¿Cómo se muere qué? Esa es mi atracción favorita. Nunca me he subido aquí a la de Disneyland. Solamente a la de Magic Kingdom en Orlando. Esa es mi favorita. Según yo está igual de intensa la de aquí. Pero tengo nervios. Sí, ya vamos a empezar a romper. ¡Ay no! Vamos adelante y adelante es entre menos. Si quieres que se sienta más fuerte, lo mejor es atrás. ¡Debería estar fuerte! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Voice quedará fin! ¡Aquí está! Atrás ha de sentir fuertísimo ¡Está increíble! Mira, ya se hizo la fila, ¿ya viste? O sea, justo acababa de abrir cuando entramos Porque ya se hizo fila O sea, mis papás van a tener que usarla en inglés Estuvo increíble Creo que me gusta más el manjito ¡Está igualita! No, yo siento que hay más vueltas, más rápido ¡Está igualita! ¡Está igualita! Igualita Guarden aquí bien sus cosas porque miren Allá al fondo veo unas orejitas Veo una gorra Monedas Así pines ¿Qué más veo? Una botella de agua Un dólar Así un dólar Un dólar Un dólar Un dólar Un dólar Un dólar Ya terminamos de ver el show de la noche Normalmente los juegos artificiales Solamente son el fin de semana A menos que sea temporada alta Ahí pueden ser diario Y dependiendo de cuando vengas Ahorita es temporada de Halloween Entonces nos tocó el show de la noche de Halloween Si es de Navidad, te toca de Navidad Y si es un día regular Sin Navidad o Halloween Pues será el show regular Y terminando el show Normalmente el parque sigue abierto Pero mucha gente cree que ya lo cierren Se va Este es un excelente momento Para aprovechar el tiempo Y evitar las filas Bien, Garfield es mi Hay muchísimos personajes Ahorita en la noche Justo hoy es 31 Que es Halloween Miren esta Ay, ¿cómo se dice? Cruella Ahí está Cruella Ahí está Maléfica Y aquí está la mala de Blanca Nieves ¿Qué es lo que es? Hold up your mirror I like to see you I like to see you Thank you so much 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 Hi Would you like to say hello? I love to see myself My whole face Look at all my angles From what kingdom do you hail? So, so pretty From what kingdom do you hail? Oh, from Don't think so hard Where are you from? No white kingdom Oh, you mean mine? Yes That's what I thought you meant Yes Yes So good to see me You can be in the portrait too So generous Maybe not that much Cropped yourself out of it Perfect, here you may join He's so gracious of me On this hollows eve On three say apple On three One, two, three Apple Perfect, better to look good Than be good, isn't it? You may bow now Bow now Don't think so hard There we are That's how I like to I do think it's fair I know, so much is so funny Now we're going to go to the mansion Embrujada Con Lightning Lane Ahorita tienen una temática especial Que la ponen durante Halloween Y Navidad Que es de Sí, creo que Sí, del extraño mundo De Jack Vamos a entrar con el Lightning Lane Uh, ya vamos a entrar Me acuerdo muchísimo De un sing-along Que veíamos de chiquita Me daba muchísimo miedo Pero justo Esta es la mansión embrujada La original Y dicen que es mucho más padre Que la de Orlando Cuando abrió la mañana Se hubiera tan miedo Feliz de mañana La 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 mañana Nos paramos En la atracción Se paró Ok, llevamos de acuerdo 5 Esperamos que no sean más Porque tenemos un Lightning Lane De Minis and Minis Runaway Railway Este es donde nos pasa Seguimos atorados Dice mi mamá Que en la noche Vamos a soñar Por fin Por fin Por fin Otra vez Empezó Fue como 20 minutos Ya no estábamos quedando dormidos No, otra vez Estamos aquí Chau, chau, chau Y esos fueron los tips para poder visitar Disneyland. ¿Qué les pareció el video? Espero haberles dado mucha información, que les sea de mucha ayuda para su próxima visita. Si me ven diferente, hoy es otro día, no terminé de grabar el otro ayer del video. Pero muchas gracias por llegar hasta el final. Recuerden que soy Agente de Viajes por si quieren reservar su próximo viaje a Disney conmigo. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.